En el episodio anterior... ...es la casa del diablo. La tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. No falléis. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. ¡Sony! Ya tenemos listas desde hace 3.800 años. ¿En serio? Sí, tú siempre con tu demora. Te demoras maquillándote y ahora con inciensos por allá arriba. ¡Qué afán! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ah! Chicas, estaba en la sala de edición y se cayeron los inciensos solos. Se los juro. Soy, pero ¿estás segura que no fue el viento o algo así? No, yo estoy segura que es porque tú no quieres ir a la casa de Bruja. Te sacas excusas para no ir porque te da miedo. ¡Ay, Sony! Tú siempre con tus escuelas. Ya pedí el taxi. Ya todo está listo. ¡Vámonos, hagamos la intro! ¡Ya, ya, 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 ya! Chicos, se los juro. No fue el viento. Pero ustedes nunca me creen nada. ¿Cómo vemos? Nos hacemos la intro, entonces. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de maña y color. ¡Chau! ¡Chau! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Bueno, coloridas, hoy vamos a hacer un video super especial Chévere porque vamos a pasar 24 horas En una casa embrujada No, Poli, yo la verdad no quiero ir En las casas embrujadas siempre pasan cosas malas Porque somos tan masoquistas Ay, Sony, ya sale grato porque vamos a ir Es un lugar demasiado cool Pasan cosas muy chévere y me asustan ¿Pero qué cosas han pasado ahí, Poli? Pues bueno, se rumora que ahí ha muerto gente Chicas, la verdad, yo investigué por internet Y esa casa es super famosa aquí en Colombia Y hasta han querido grabar películas ahí Y no se atreven a entrar Yo creo que deberíamos pensarlo así de acuerdo con Sony Ay, no, amor Ay, no, bueno, coloridas, ustedes saben que somos un poquito locas, arriesgadas, atrevidas Y nos gustan los retos Así que ánimo, chicas, ya me animen a... Vamos, que el calcio nos está esperando Ay, bueno, entonces, coloridas, ya les contamos cómo nos va Vamos Bueno, coloridas, ya estamos en camino a la casa embrujada El camino, la verdad, ha sido un poco largo, pero... Ay, yo creo que va a valer la pena para el video ¿Ustedes qué dicen, chicas? Ay, no, chicas, llevamos una hora en este carro metidas Yo siento que no es buena idea ir Mira, ha habido trancones, ha habido de todo ¿Ustedes en verdad creen que hemos entrado a un lugar donde hay malas energías? Sí Coloridos, yo no estoy de acuerdo que hagamos este video, la verdad Ay, Sony, tú eres bien exagerada, mira Eso de que hay espíritus, eso... La gente se lo inventa, eso no es verdad, eso no es verdad Señorita, disculpe, ¿esta es la erección? Sí, ¿por qué? Sí En ese lugar dicen que han pasado cosas así como exorcismos y todo eso Ay, señor, ¿cómo acabé...? ¿Ya asustan? No, como acabé de decir, eso es mentira Gracias, señor, pero no debería preocuparse por nosotros Mira, para la cámara ¿Por qué estás actuando así? Mira, deja de grabar, por favor Ya Chicas, yo la verdad estoy nerviosa Ustedes, yo creo que no deberíamos ir a un lugar donde podamos atraer cosas tan feas Ay, eso que es pura mentira Además, si el señor dice y él sabe porque conduce todos los días y sabe esas cosas Ay, ya Señor, qué pena la actitud de nuestra amiga Qué pena Mira, todavía estás grabando Ay, disculpe ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! Si te refieres a la historia por las paredes que están a punto de caerse. Además, ¿cómo me dijiste que me llamaba? ¿La casa de las viejeras? No, se llama la casa de San Atás. ¿San Atás? Pues, la verdad, no son como tan terrorífico. Lo veo así como coloniando. No sé, hermanito. Ay, no, la verdad, chicas, sí tengo mucho miedo de que cruce esa puerta. Frente de una energía, como si hubiera habido acá mucha violencia de los grupos de acá, por favor, chicas. Ay, no, ya, ya no más, ya. Ya deberíamos tener que cruce. Ya somos otra. Sí, ya. Yo creo que deberíamos empezar a hacer los pedazos. ¡Listo! Bueno, está bien, vamos entonces para ello. Ay, no, horrible, este no va. Bueno, coloridos, ya hemos estado dando vueltas y todo nos parece súper tenebroso. Yo siento la energía pesada un poco, la verdad. Pues, chicas, la verdad, yo creo que si tenemos buena energía nosotros, todo va a estar bien. Hace como un poquito de explique, pero igual que en Bogotá, ¿no? Chicas, ese ruido que están como construyendo algo, sí, sí. Bueno, ya que estamos aquí. Hola, fantasmitas, asustenme. Yo me dio pereza y sueño, aquí no pasa nada interesante. No deberías decir esas cosas porque te vas a arrepentir. Ay, bueno, ya estamos muy tensas. Vamos a mostrar como lo que más nos gustó de la casa de los coloridos, ¿sí? ¡Sí! Vamos a hacer como un tour. Puerdan, perfecto, perfecto. Música 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 Quisiera ver qué hay dentro, pero está cerrado. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo lleva esto cerrado? Y por acá... ¡Bum! Hay una chimenea. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Miren esta chimenea. Y yo me imagino así como una familia numerosa en un comedor, calentándose en una noche de frío. Miren, miren. Sonia se está maquillando. Chicos, es que en esta casa hay demasiados espejos, no lo puedo evitar. Ay, no, yo les quiero mostrar mi parte favorita. De esta casa, y es el gran salón. No sé, siento que hay una vibra súper chévere allá. Sí, mira el techo como de madera. Está súper cool. Sonia, cuéntanos cuál es tu parte favorita. La despego. Pero yo quiero que vean por favor esta chimenea abajo, que es peor de horrible, que es horrible, no de terrorífico. A ver. Es gigante. Me encanta esa luz. Sí, sí. O sea, no entiendo porque solo hay una luz prendida. Ahí está muy bonito. Es que terrorífico. Está súper chévere. Tienen unas fotos acá. ¡Sí, es cierto! Mira, y mira esto, mira esto. Mira, es que me voltea para que veas. Vengan todas acá. Mira, ahí está el espejo, acá vemos todas. Ahí está el espejo que necesitamos en el apartamento colorido. No, chicos, la verdad, este video está súper aburrido. No deberíamos ni siquiera subir el video. Pero yo voy a arreglar eso, mi querida Lila, porque es hora de usar las cosas que trajimos. ¿Qué? Yo les voy a mostrar. Miren, aquí dice, lo primero es que debemos ponernos enfrente de un espejo, taparnos los ojos y rápidamente abrirlos. Que los espíritus se reflejen en los espejos cuando nadie los ve. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Eso siempre pasa en las películas y siempre terminan matando a ese de primera. Yo me pido no hacer eso. Ay, sí, eso suena súper terrible. Yo tampoco quisiera hacerlo. Ay, mía, tú qué... Niña, protector, oliente, amor, eso no pasa nada más. Dale. Bueno, yo creo que todo está bien si uno quiere invocarlo. Y como yo no quiero invocar a nadie, que a mí los espejos me aman. Está bien, yo lo hago. Ok. Bueno, bueno, a ver qué más hay ahí para hacer. Bueno, dice acá que otra cosa es lanzar una pelota hacia una habitación, la que tú quieras, y ver si alguien te la devuelve. Porque los espíritus de los niños son muy juguetones y les encantan. Bueno, eso está fácil. Ay, no, no, chicas. Pero es que todo lo que es en poli es como de llamar a espíritus. Ay, no, chicas, yo no voy a hacer eso. Bueno, pues aquí en la molestad de sol he hecho un paquete de esta pelota. ¿Lo voy a hacer aquí? Ay, no, 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 no lo quiero hacer, ya lo voy a hacer, pero está bien. Y ahora, las velas. Ay, acá las tengo. No sabía que eran para eso, poli. Pues es que les voy a contar otra cosita que hice acá. Para que yo vine preparada. Y es que otra forma de llamar a la soledad del universo es poner las velitas, un crucifijo y empezar a rezar. Aunque no dice las oraciones. Bueno, acá tengo listo el crucifijo y las velas. Yo voy a hacer eso entonces. Chicas, pues, la verdad yo pensé que esto era un juego y todo, pero me está preocupando. Que quieran hacer cosas para atraer a los espíritus. Eso puede ser muy peligroso, en serio, yo creo que no deberíamos hacer eso. Ay, bueno, amor, ¿qué atraemos? ¿Comida y dinero? Espero también que unas alitas de pollo porque tengo mucha hambre. Chicas, no se ocurren, en serio, yo estoy segura de que el mundo espiritual sí existe. Y hacer ese tipo de cosas abre portales que puede traer hasta demonios. Bueno, Sonny, ¿tú estás segura de que quieres hacer esto? Ay, chicas, sí. Yo siento religiosa rara y todo, pero yo veo que las mejores intenciones, las mejores vibras, yo lo voy a hacer. Pero no vale nada de ver sola, por favor. Bueno, y yo... ¿Escucharon eso? Ay, no me asusten, chicas. No escucho nada. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Eh... Sí, ya, ya, ya te digo. Bueno, aquí hay otra y es una de mis favoritas, yo creo. Y dice que con un radio antiguo debemos medir las ondas paranormales. A ver si hay algo raro. ¿El radio? Ay, poli, se me quedó. Yo sabía que se me estaba olvidando algo. Perdóname. No te creas, pero nada. Se me quedó el la barra de la cocina, perdón. Y ahora sin el radio no tengo nada que hacer. Ay, Daniela, yo no tengo nada que hacer. Esa es la que hay muchas cosas para hacer. Bueno, aquí dice que tienes que quedarte dentro de una habitación, abrir la puerta y quedarte esperando. Bueno, que si provocas al espíritu, te va a tener que dejar encerrada y va a cerrar la puerta. Ahora sí me di un poquito de miedo. ¿Pero lo hace o no? Eso es para que no quede valiente en la cocina. Pero ahora sí te veré sufrir. Bueno, empecemos. La bendición, mi amor. Bueno, aquí está. Les voy a entregar una boca a cada una y no alcanzó para ti, entonces te vamos a poner una gompera en la cabeza para que te salve. Bueno, chicos, aquí está. Bueno, yo voy a hacer acá las velas en este lugar y me voy a acomodar esto aquí. Ay, Dios mío, no me veo. Listo. Voy a poner el crucifijo, las velas. ¿Están listas, chicas? ¡Sí! Bueno, coloridos. La verdad no sé dónde hacer lo mío porque ya todas como que encontraron sus lugares. Entonces ya recorrí toda la casa y no sé. ¿Qué? Vamos. Ay, aquí hay un espejo. ¿Será que lo hago aquí? ¿Qué hay aquí? Un espejo. Un espejo. A ver. ¿Cómo era que tenía que hacer? Ok. Intentémoslo. Uno. Dos. No, no, no. Era cuenta regresiva. Ok, voy, voy, voy. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos a hacerle. Ay, empezó a llover y todo. Entonces tengo que tirar la pelota y a ver qué pasa. A ver, espíritus de niños. Nada pasó. Será para la próxima. Bueno, ya como de todo, voy a orar. Voy a quitar esto acá para que así funcione. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Venga a tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Ay, no, chicos. Chicos, yo no sé en qué momento acepté este reto. Eso está muy terrorífico. Tengo miedo. Ay, me corté. Dos, uno, cero. Pues no pasó nada. Uy, no. Ya que vinimos aquí. Uy, miren, si un espíritu llegaba a mover esa puerta, yo de verdad que me... En el próximo episodio... Coloridos, ya salimos de la supuesta casa embrujada y vamos camino a la casa de Yolo Aventuras. Aunque no se acabe nada en esos videos, yo creo que no deberíamos volver a esa casa más nunca en la vida. Ay, yo también pensé lo mismo, o sea, me dio mucho miedo. Aparte, ¿tú viste el estreno en el que se puso poli? Ay, poli. ¿Qué pasó, poli? Que huele así. Y uno, ¿qué es eso? Bueno, es que... Me mandó una nota de voz. Chicas, me estaba editando el video y... Noté que... No te quede... No te quede...